Usted es Hacienda el Gavilán señor, Hacienda el Gavilán Están las granjas que tienen acá en Hacienda el Gavilán Donde si usted quiere, quiere comer gallina india Aquí sí, 100% gallina india, casi usted dice, dice el jefe que aquí Solo usted pide, elige cual gallina quiere que le hagan Y de inmediato se la llevan al restaurante la gallina y allí la maten Allí se la hacen usted para que usted pueda comer Gallina india, acá tienen varias jaulas de estas Pentagonales, varias jaulas Donde tienen el proceso desde bien chiquititos Los pollitos hasta que ya están así grandes Como ustedes pueden ver Hay varias granjas, varias gallinas Incluye una bolsa de 500 pelotitas Como para que usted vaya y los disfrute en el campo de la loma O en el campo táctico que tenemos En donde usted se las puede gastar Lo que no puede hacer es compartir Es decir, si usted compra un combo de estos Y dice, ah voy a comprar este más caro, el de 43 dólares Que incluye, incluye una bolsa de 500 bolitas para tirar A 8 centavos cada bolita Y yo le regalo el uso de la indumentaria Y así mismo también le regalo, le presto el equipo para que usted pueda disparar sin ningún inconveniente ¿Verdad? Este, la marcadora le llaman los chicos Hay otro paquete que es de 40 dólares Me encuentro con un youtuber de Santa Ana ¿Cómo se llama su canal amigo? Aventura y Turismo Interno ¿Cómo le pareció el lugar ahí donde acabamos de venir? Está bonito, está bonito Solo que hay que ver ya el sábado ¿Qué le falta ahí? Retemos a los seguidores ahí Seguidores contra youtubers En un campo de paintball Haga la invitación para que se suscriban a su canal No, váyase de un solo a mi canal Pongan en la descripción del video Váyase a mi canal Aventura y Turismo Interno Necesitamos llegar a mil Acá me encuentro con otro Va Aquí me encuentro con otro youtuber de Santa Ana Por favor, el nombre de su canal El canal se llama City Tour El Salvador Y estamos pues prácticamente iniciando Les hacemos la invitación ahí Que si quieren ver contenido de Santa Ana y los alrededores Pues ahí está nuestro canal y pueden visitarlo Ok, estamos En otra parte del campo de paintball Allá hay caimitos Toda clase de frutas que ustedes imaginen Naranjas Mandarinas Toda clase de frutas Guineos Cocos Y como pueden ver Está alumbrado todas las calles En la noche puede andar a usted acá Bien original Porque todo va a estar bien alumbrado Estas luces Se encienden automáticamente Permanecen encendidas Toda la noche Y entonces le sale toda la fruta que se comió Completamente gratis Se va a pagar un dólar la entrada y parqueo El parqueo es completamente gratis Usted puede parquearse Las instalaciones tienen por sí parqueos Allá en la parte de atrás Tenemos este espacio para las personas que tengan dificultades de movimiento Este se puede parquear aquí Y pues ya puede incorporarse El uso de paintball ¿Cómo son los precios ahí? El uso de paintball entiendo que las tasas Por 40 bolitas de paintball Le están cobrando 7 dólares Le dan una máscara Le dan la indumentaria Le dan el arma completamente gratis Y usted solamente paga las pelotitas Que le salen Si yo mal no recuerdo No sé si a 12 o a 14 centavos Cada una A 14 Yo voy a traer mi grupo Y vamos a comprar la bolsa de 500 Ahora Esas entonces Yo se las vendo a precio y el costo Se les sale a 8 centavos Hay un combo que vale 43 dólares Yo lo mire en un flyer Si Hay un combo que vale 44 ¿Me regalas un flyer por favor? En este momento me encuentro acá en Hacienda el Gavilán Acá específicamente en el campo de paintball Donde usted puede venir Disfrutar con sus amigos Un partidito acá de paintball Aquí Ya el administrador de este lugar Dio toda la información Cómo pueden hacer ustedes Cuánto vale Todo eso Acá andamos en el De Paintball Son tres manzanas De terreno Acá Hacienda el Gavilán Con restaurante Granja De Gallinas Ya se las vamos a ir a mostrar En este momento Andamos en el campo de paintball La capacidad de proveerle huevos Porque ya está vieja Ya está acabada Entonces la sacan Y la venden Y le dicen que es descarte Y vale 4 dólares Entonces esa gallina de 4 dólares La hacen sopa Y se la venden en un plato por 7 u 8 dólares A usted Correcto Mis gallinas no valen 4 dólares No Y las personas que vienen aquí Pueden constatarlo No valen 12 dólares Las gallinas Tienen otro valor Tienen otro precio Y sin embargo No estamos pensando Nosotros En 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 poner una Una sopa de gallina A un precio estúpido Porque no No lo vamos a vender Por el contrario Queremos ofrecer un servicio Queremos dar una Queremos dar algo Que no existe En la comunidad Pero sus preguntas Son muy buenas Podemos pasar ahí Por favor Nos explica Qué clase de armas Son estas Aquí tenemos Las armas Para el paintball Con sus respectivas En orden Ya Ok Estas son las Estas son las pistolas De paintball En realidad Los chicos Que saben Le dicen marcador La pistola Suena muy Muy agresivo Ajá Pero estas son las Estas son las Marcadoras de paintball Para la gente Que venga A disfrutar Aquí llevan Un contenedor De aire Para Para generar El impulso Y explosión Este es el alimentador Aquí se meten Las Las pelotitas De paintball Verdad Luego esta Se ve impulsada Cuando se hace La ejecución Y pues Todas son Lo mismo Todas esas Que están ahí Tienen la misma Función Todas tienen La misma función Lo que no tienen Son las mismas Marcas Son marcas distintas Esta es Marca Cromos Para un equipo De 10 personas Son 10 marcadoras De estas Y tenemos Estas Cromos Que son 10 también Para 10 Contra 10 De ese modo Pues Se dividen Perfectamente Sin problema Los dos equipos Así mismo Les hablaba Hace rato Del gel blaster Estas son Las pistolas De gel blaster Para niños De 7 8 9 10 años Son completamente Inofensivas Acá tiene su recipiente Donde llevan Chibolitas Que se estimulan Con agua No hay ningún problema No son No son peligrosas Los niños Usan protección En su carita En todo momento Y pueden venir Aquí a celebrar La ciudad Acá Toda esta parte Falta todavía Que le construyan Más Y todo este lugar Acá Como pueden ver Acceso Muy bonito Las calles Este viene En su carro No molesta Las calles Las han balastreadas Las tienen Bien bonitas Y como les explico La seguridad Los muros Como de 4 metros De alto Todo está Rodeado con muros Rodeado con muros De 4 metros De Rodeado con 4 4 metros El muro Y todavía arriba Tiene alambres Con electricidad Tienen alambre De electricidad Hacienda El Gavilán Hacienda Aquí disfrutando La naturaleza De Hacienda El Gavilán Andamos mostrándoles Todos los lugares Bonitos Que tiene El Salvador En este momento Nos encontramos En este Que va Lugar Parque temático Parque temático Hacienda El Gavilán Miren Ahí está Una Una Un palo Bien extraño No sé si alcanza A ver El Isote Es la flor Nacional De El Salvador Miren Los que no conocen El Isote Aquí está Flor Nacional De El Salvador Ahí está El Isote Este da La flor Nacional De El Salvador Este es El Isote Estas 3.5 manzanas De terreno Nosotros tenemos Todas las frutas Que existen En Centroamérica Todas Caimitos Nísperos Mamey Zapotes Zumsas Guayabas Mangos De toda clase Naranjas Marañones Extranjeros Marañones Local Usted Diga lo que quiera Talpa jocó Todas las frutas Que aquí hay Aquí están Ahora Si quiere cortar Uno de alguna fruta Por eso va a pagar Un dólar Porque nosotros Con el mayor De los gustos Le vamos a cortar La fruta Y se la vamos a poner En un canastito En los senderos Para que cuando usted Vaya caminando Encuentra un mango Usted lo coge Y se lo come Gratis Con toda la No, no es gratis Usted ya pagó un dólar Ah, por el mismo Dólar de letra Toda la fruta Que quiere Lo que no puede llevar Sin embargo Puede comerse Toda la fruta Que usted quiera Toda va a estar seleccionada No se la vamos a tener Lavadita Pero si se la vamos A tener ya ahí Ahora Si usted después De comerse Toda la fruta Que se comió Ya no le da más Y dijo A mi solo me cabe Un cafecito Bueno Vaya al restaurante Y Miren los senderos Donde ustedes pueden venir A relajarse A caminar Bonitos los senderos Acá Miren Cuánta Naturaleza Clima excelente Donde pueden venir Con su pareja Miren A sentarse A relajarse Muy Pero muy Privado En los senderos Ustedes pueden andar Acá Con su novia Su novio Es un lugar Muy bonito Fresco Venir Con su novia Miren Sentarse Acá En estas Sillitas Que han puesto Acá La gran Sombra Que bonita Estas sillitas Hay varias Por todos Lugares Vean Que frescura Que calidad De clima Aquí lo que pueden venir Encontrar Café Miren Aquí está el café Tal vez Plantas de café Están las plantas De café Vamos a ver Los plantas De leña También Aquí Pantas de leña Miren Cuanta leña Botada Ahí está Miren Son de leña Todo lo que ustedes Pueden venir A encontrar Acá Es bonito Lugar Aquí Pantas de leña Miren Que bonito Ustedes Nunca habían Visto Esto Acá Van a ir Encontrar En Hacienda El Gavilán Venden Esta leña No Solo para que Ustedes Venga A tomar Una foto Acá En estos Pantes De leña Como pueden Ver Interior Es café Todo aquel Interior Allá Es café Que usted Entre Por el lado Derecho Y salga Por el lado Izquierdo Con Total Comodidad Hay Sedanes Carritos Bajitos No hay Ningún Problema Poster Posteriormente En una fase 2 Vamos a abrir Un área Para camping Vamos a abrir Una terraza Para tener un mirador A la carretera Al otro lado Vamos a escenificar En los campos De paintball Vamos a poner Luces de escenario Y vamos a Vamos a Vamos a Tematizar Noches Para que la gente Venga y haga Noches de purga Noches de Walking Dead Podemos escenificar Cualquier cosa Tenemos las condiciones Tenemos la infraestructura Tenemos las ganas Tenemos la ilusión Y tenemos Todo lo que Cualquier persona Podría necesitar O desear Para poder Para poder